¡Suscríbete! ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué Marcelino! ¡Ay, no! ¡Ay, Carla y Anina! ¡Carla y Anina, vení! ¿Qué querés, María? No sentí una gran calor aquí en Marcelino. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Ay, Dios mío! ¡Una gran calor! ¡Ay, qué podemos hacer! Jóvenes muchachas, ¿quieren probar el nuevo yogur? ¿Highlights? ¡Ay, lo probamos! Sí, Nicole. Ay, quiero ver. ¡Ay! Este es el que anuncian en la tele, que te pone de toque. ¡Ay, qué rico! ¡Mmm! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Mire ese hombre! ¡Qué bombón! ¡Qué grande! ¡Ay! ¡Mire ese hombrote! ¡Ay, no! ¡Este! ¡Ay, no! ¡Yo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Cacerolillo, toma Yogurt Highlight. Y miren mis músculos como crecen. El sapo toma Yogurt Highlight. Te pones de toque. Yogurt Highlight, yo tomo yo ahorita. Cacerolillo, toma Yogurt Highlight. Te pones de toque. Cacerolillo, toma Yogurt Highlight. Te pones de toque. Catapum les recomienda bebida Highlight Yogurt para hacer una bebida re fortificante y permanecer. Se los recomiendo, nenes.